La noche de este 15 de agosto se escucharon cacerolazos y fuegos artificiales en varios sectores del gran santo domingo durante la última noche del partido de la liberación dominicana PLD en el poder tras 16 años de gobierno al ritmo de se van personas hicieron sonar sus cacerolas desde las 8 de la noche y algunas personas hasta violaron el toque de queda al circular en vehículos por la avenida Abraham Lincoln. Se reportaron cacerolazos en Piantini, Bellavista, Naco, Serrallés, La Esperilla, Honduras y la ciudad colonial, también en Ainamosa en Santo Domingo Este y Los Ciruelitos en Santiago, además de los fuegos artificiales en los residenciales de la parte céntrica del Distrito Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!